Si quieres te pineo las baterías Si Un segundo, un segundo, un segundo, porque con el drone No, mira, ahi hay una Ha roto el drone Una rota Ahora El termite Sale por la calle o que Te mueres lesión La piña Hijo de puta Tiene el thunderpitch eh Lesión ahi delante de cuba Vale Lesión al ping No tengo el defu Déjamelo Déjamelo, déjamelo, me planto yo en tu cubre No te preocupes Tienes ahí cuba no? Reque donde estas? Me da miedo el Me da miedo el Me la juego Dispara cuba Amarillas Buena, c4, muero muero Desde abajo Pulse De abajo, creo que no eh Si, si fue pulse de abajo Una en amarilla para Tres, dos Queda pulse abajo, ya esta Vale Pues que venga Me he dado toda la vuelta Madre mía Te has ido a hacer turismo No, no, pero que lo he echado a puesta en plan Para un poco marearles y tal No ha sido porque Porque me hubiese equivocado de punto Ni nada, nooo No ha sido No, no, no No, no, no Uy Me ha ido a andar Amor Está muy bien, ahí, Kande No hay potboar, mira A ver si están a amarillo Reloaded Reloaded no potboar Está ahí, está ahí Te necesitamos ahí a Enrique cortando En fútbol Hay uno aquí, ¿vale? C4 No me jodas, tío Me ha matado el de fútbol Había mucha gente ahí La puta mira me ha tapado el pulso Y no lo he visto, tío Ahora que tenéis minas para elegir Hay uno en amarillas, otro en servidores Esta de servidores, lo tienes aquí cerquita Swapping Ay, cabrón, brasileño aquí Hay frost ¿Por qué hago gallego? Eso es brasileño No hay nadie por arriba Son igualadas, eh Sí, soy alguien ¿Estás seguro, Enrique? No, guaco ¿Por qué no lo he visto con el dron? Nadie está aquí Puta madre, están literas, chicos Detrás de las literas, de mierda C4 Buena Mira, esta skin es de Battle Pass Hay un cepo ahí abajo de amarillas, cubano No sé si lo has visto Plan, abajo a la izquierda Aquí, a la izquierda Joder, qué rápido se abre Hay Kapkan, cuidado Uy, vertical Hay que jugarle vertical ahí en pin 2, eh Kapkan es low ¿Me aguanto? ¿Me aguanto? ¿Me aguanto? Ay, no Mmm, buena ¿Tienes la hatch abierta? ¿Te puedes tirar por la hatch? Si no ¿Tengo cuidado con marihuana? Sí, marihuana Tienes flash, ¿no? Buena, buena, buena Planta ahí Oh Adelante a la derecha Ay, lástima Ah, eso te pasa por ir con las manos de lagarto, tío De lagarto Que la punta bien, joder ¿Cómo de lagarto se me hace una cucaracha o algo? ¿Cómo vas a meter la contraseña con eso, tío? Es que es... Hay rotación Fuse Maverick Maverick, hueva Están entrando ahí, eh Mi hue Estoy un poco la mierda ahora mismo Por rojo está en cero Bueno, no estoy tan mal Muertos rojas Están en el bridge Si quieres por la noche, Stim Bueno, el último es fuera de bridge ¿Estás preparado, Miguel? Vamos los dos No, no, déjate Le voy a hacer presión aquí Entra, bridge Creo Está fuera todavía A ver A ver Ahí, ahí, abre Abre, abre ahí Entra y te pongo un escopetazo, ¿vale? Venga, hacemos eso Venga, vamos a hacer eso Tres, dos, uno Muy bien Venga, otro Muy bien Otro más Ya la subo Me hay sangre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me muerto? No recuerdo ¿Dónde me muerto? No ¿Qué hace? A ver ¿En serio? ¿Estás ahí en el mercado? Ventana conmigo Muerto Bueno ¿Otro más? ¿Qué cojones haces abajo, tío? Hay uno abajo Y otro en la ventana La ventana de pin 2, ¿no? La Jhin conmigo, ¿vale? Pero no salgas Ahí va Alguien tiene fútbol Está solo y estaba Un segundo, fútbol Yo tengo fútbol ¿Hola? Te salgo Me vuelvo No, no, no Está solo canto en punto Está uno de vida Es que yo no sé Cómo ha sobrevivido Esa mierda, escopetazo Aguantarme Ahí, fútbol Sí, te miro fútbol Te miro fútbol Hay un dron ahí En amarilla La Jhin baja amarillas Con gradis en el pechito Se muere con el pie Está a cero A los dos drones Bueno, ahora uno Amarillas, fútbol Sube, sube rápido Joder Yo no sé cómo ha tanqueado Ese escopetazo La Jhin No tiene sentido Porque le había dado Con la pipa antes Un par de tiros Voy a jugar aquí Me sirve Me sirve ¿He a un amarillas? Estoy un poco encerrado La verdad Yo lo estoy No, no, no Me han pegado entre dos Tío En tus escaleras No tienes nadie Miro cámaras Miro el fútbol En fútbol uno Rompe la cámara Me queda solo Me queda solo basura Ahora se han fan Para un Capcom Basura, basura Pin 4 Mierda Estoy muerto Uff No lo temía Era la columna Abus Basura, chicos Vale La Rony con Olo ¿Suga bien? Si te gusta la Olo Creo que se puede subir Arriba El techo 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 Muy alto Vale, buena Buena info No me ha tocado igual Van tío con la info Padre mía Cubanito Que te van a pillar los chetos ya ¿Voy yo? No me ha tocado igual 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 Que random Mierda me he cargado, Ricky Va Lo que no entiendo es... Ah, shooter, chaval El Rook tiene impactos Que es lo que me da problema Rook muerto Amarillas, abajo de amarillas Te estoy mirando abajo, ¿vale Miguel? Amarillas, ¿vale? Vale, ese me da igual Planto Abajo no hay nadie Abajo no hay nadie Está plantada, ¿eh? Vale, perfecto Ah, puta... Vale No, volver de arriba Sí, pero deja la bomba ya, tío Muertas 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 Se han cruzado, tío Buena, Miguel Por fin hizo at, digo, buena, Miguel Sí Hay dos arriba, tío, este cuatro, Candy Yo también ¿Vuelve ahí? Te digo Sí Oh, a Maris, a Maris Joder Ha pasado a pasillo Puto Furset, espérate A ver, basura uno Joder Dios, ¿qué cojones? I wanted to do rotate Fuck you Ah, moro Abro en la hatch Abro en la hatch Pero bueno, eso de momento da igual Amarillas Yo también Yo también Pero aguantamos Que quedan 30 segundos Tienen que plantar ¿En el techo yo no? No overpique ahí, chicos, ¿vale? El late game nos favorece Cuidado amarillas, Enrique Van a plantar mal Así que El late game nos favorece Es uno justo encima, ¿vale, Candy? Buena ¿Dentro? Tengo sedax, ¿eh? ¿Conmigo? Tengo sedax, tengo sedax Ya está Guau Una partida La madre que lo parió Joder, te vas dobles Tú como llueve Peinate, mi rey Peinate Peinate No tiene peine Este se quedó en casa Espera, no, ahí está Ah, vaya No lo encontraba Se lo acasó la prima Engranate Y El 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 ¡Suscríbete!